El francés siempre ha estado en regresión desde hace unos 50 años, el inglés siendo la lengua franca. Ahora bien, hay dos cuestiones en las cuales el francés sigue siendo importante. Desde un punto de vista de oposiciones, sobre todo las oposiciones de alto nivel, de lo que llaman el grupo A, y exigen un segundo idioma que solo sea el francés. El francés es una lengua internacional, menos hablada que el inglés o el castellano, por supuesto, pero sigue funcionando en la Corte de Justicia. El francés tiene un estatuto muy privilegiado a la Corte de Justicia de la Unión Europea, porque hay 24 lenguas oficiales en la Unión Europea, y entonces 24 lenguas de procedura. Simplemente, la Corte ha elegido, es una decisión puramente interna, en 1952, que su lengua de trabajo sería el francés. Entonces, todo lo que se pasa dentro de la Corte se hace en francés, aunque las proceduras son en las 24 lenguas. Los alumnos este año son futuros altos funcionarios, es decir, diplomáticos o tecos, lo que llamamos tecos, y están preparando una oposición que incluye prueba de francés. Se trata de una formación un tanto precisa, con un vocabulario bastante técnico. ¿El por qué ahora? Porque precisamente, y sobre todo para los opositores, tienen una sensación, y digo bien una sensación, de tener una especie de escapada, no de vacaciones, sino de pseudo-vacaciones. Hemos tenido conferencias, primero, conferencias, digamos, para su especialidad, con técnicos comerciales, con el embajador español en Ottawa, con el fiscal, un fiscal francés, para que los alumnos vean en qué consistirá su futura profesión. Mi papel se quedó aquí y no estoy involucrado en el desarrollo de la lengua francesa a la extranjera, al menos de mi propia, modesta persona. No hablar inglés, imposible. No hablar francés, falta de chic.